Música Bienvenidos a un nuevo video de Karen y Familia Vlogs Amigos, es el primer video del año Espero que se les hayan pasado super bien Y como ya vieron, vamos a lavar chicos Ahorita está haciendo mucho viento Aquí donde estoy viviendo, en la parte de California Sur Voy a dejar la lavadora lista Voy a poner unas Las almohadas Voy a poner las almohadas Y no se si alcanza a apreciar Pero estoy haciendo mucho viento Con mucho polvo Amigos, la verdad Acabo de terminar de limpiar aquí Esto no lo voy a limpiar Pero esto ya lo limpié Porque como les comento, hay mucha tierra Entonces como me vieron al principio Estuve limpiando la lavadora Y ahorita vamos a En lo que dejo la lavadora lista También les vamos a ir a barrer Para que vean cuánta tierra hay Cuánto polvo Y vamos a barrer también La parte de atrás De la... No manches Verás que lo empiezo se va... Ya Amigas como les comento Voy a lavar las almohadas Y con varnish A mi me gusta mucho el varnish Le voy a estar poniendo jabón líquido Para la ropa blanca Amigas Este jabón líquido Sote Y voy a estar reponiendo ahorita Un poco de varnish Esta me costó 20 pesos Amigas En bodega La verdad se me hacen precios accesibles Porque ya ven que los botes grandes Salen un poco caros Entonces para salir del apuro Yo creo que estas bolsitas son ideales Y esta esta bolsa también Amigas Que es de para ropa de color Esta la compre como para la ropa de mis niñas Amigas La vamos a estar este... Utilizando el día de ahora Es el del rosita Entonces es como que para la ropa más delicado Así que lo voy a dejar para la ropa de mis niñas Y como aún tengo jabón Que es del persil Este les había dicho en un video anterior Que sale muy bueno Tiene muy rica aroma La ropa la deja súper limpia Entonces también vamos a estar utilizando Y pues amigas Vamos a empezar a ponerle Vamos a empezarle a poner Dos tapaderitas Voy a utilizar para las almohadas Del jabón sote Ya como se dieron cuenta Le puse el vanish al salteo Solamente le pongo un chorrito chicas Este aquí nos dice Que es este sin cloro Y dice que es para un blanco más blanco Miren Es quita manchas en gel Miren más o menos Amigas que no lo han utilizado Es así miren amigas Más o menos Este es para la ropa blanca Miren más o menos Web Miren más а Miren más o menos Miren más o menos Gracias por ver el video. 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 Les pongo un poquito de agua a las plantas ya en la tarde porque siento yo que así la aprovechan más ellas. Y pues ya como les comento ya están a tarde las voy a regar. Ahorita hice un tendedero provisional. Ahorita hice un tendedero provisional ya les había dicho. Aquí puse un tendedero amigas y pues aquí voy a salir a tender ahorita las almohadas. Así que síganme acompañando y vamos a ver que más vamos a lavar amigas. ¡Suscríbete! 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 este chicas el perfil de alta higiene porque como les decía que el gel rosita lo quiero utilizar más como que para la ropa así que voy a ponerle aproximadamente una tapadera lo que si le quiero poner es poquito del varnish del rosa chicas para que le quiten las manchas y aparte porque ya saben que las toallas a veces si las niñas por ejemplo no me las llegaran a sacar y un ratito que se me olvide pues se llegan a testar siento que con este chicas se les quita el olor así que le voy a poner un poquito no me dejan mis tijeras amigas mejor si fui por las tijeras porque la verdad me da miedo tirarme un diente y pues le voy a poner un chorrito como les menciono siento que así le quita el mal olor que llegar a ver pues ya ahí está y pues ya está ¡Gracias! 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 Chicas ya se me está llegando la tarde ya se está oscureciendo amigas porque me fui a hacer la comida así que pues ya voy a tender la ropa y pues vamos a terminar este vídeo yo creo que aquí amigas les voy a mostrar nada más al final el resultado les agradezco por haberse quedado amigas como les decía el banish antes de terminar el banish a mi me gusta mucho chicas porque yo siento que le quita mucho el olor Cuando está pescoso alguna prenda O algo así Y también por ejemplo si llegara a tener Algunas manchas O llegara a tener incluso sangre Alguna ropa El vanish como que te lo quita amigas de inmediato Y pues amigas Las voy a dejar nada más pues ya viéndome El tendido de ropa Y pues gracias por haberse quedado hasta aquí Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video Bueno voy a terminar La verdad huele súper rico La ropa chicas Siento que huele muy bien Van a decir Karen porque lavas con muchas cosas Amigas muchas veces Yo creo que como amas de casa buscamos A veces lo que esté en oferta O algo así Y pues también tratamos de comprar Algunos productos para probarlos Y si no para ya no volverlos a probar Y como yo les he dicho Ustedes si gustan recomendarme algo Normalmente yo cuando voy al supermercado Y si veo ofertas Me traigo el jabón que está en oferta O dependiendo también Lo que sean los suavizantes Y como les había dicho El persil lo había encontrado en oferta La vez pasada Y esta vez que fui Encontré en oferta Lo que era el del rosita Y pues los vanish Así que por eso Cada vez que vean ustedes Que ando lavando con diferentes Es por eso Pero también les digo Comentenme Y así yo pues este Igual si encuentro el jabón Que ustedes me recomiendan Pues lo busco Y lavamos Bueno amigas Ya me había despedido Pero volví a hablarles Chicas Yo quisiera hablarles mucho Y pues así quedó Amigas Lo que lavamos El día de hoy Como les dije No fue tanto Porque me fui a hacer comida Y entonces me quito Un poco de tiempo Y pues ahorita Amigas Ya ahora si Me voy a ir A darles de comer A mis niñas Y pues chicas Gracias por que Hasta el final Nos vemos Hasta el próximo video Que tengan un buen día Bye Bye